Que esta Navidad sea de paz y amor y que nuestro divino Redentor derrame todas sus bendiciones a los pueblos del Perú y del mundo, son los sinceros deseos de Navidad Radio Yantay y Canal 33 Chocope ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Ven a mi casa esta Navidad ¡Feliz Navidad y próspero!